Pero Génova específicamente, donde estuvimos gracias a Freddy Maldonado, donde también se dio aquello de que don Mario Gramajo, su tío, sus hijos Mario Junior, Lisbeth, nos atendieron a las mismas avías, con Diego en plurales, porque lo hicieron con mi hijo Edson y también con su servidor. Les vamos a invitar a ver esas imágenes producidas por Edson, de todo lo que fue una jornada deportiva que incluyó la participación de una buena cantidad de exseleccionados nacionales, encabezados por Félix McDonald, por directamente Julio Estuardo Girón Rafael, entre otros, aparte del Camarón Arriaza, Elmer Ponciano, y de verdad, una gran constelación que va a ir para jugar fútbol once, contra Cuatepeque 92 y los refuerzos de una camada más cercana. Luego en la noche conocimos con Edson la palacana ahí de Génova, como hay palacana acá en la ciudad capital, en la zona número siete, y definitivamente ahí se jugó Fútbol 5. Muchísimas gracias de verdad por haber pausizado el campeonato de fútbol cinco ahí de Génova con el nombre de este servidor. Gracias por el reconocimiento, gracias por lo caluroso, lo cariñoso que fue el estar definitivamente compartiendo con todas las personas. De verdad que una cantidad impresionante, el espacio reducido ahí de la palangana, como se dice en términos populares, ahí no cabía ni un alfiler, y pues nos queda tanto para Edson Adolfo como para Gustavo Adolfo el agradecimiento y la invitación para que sigan esas imágenes, recuerden a esas figuras. Por ejemplo, en el equipo de Cuatepeque ahí vi, por ejemplo, a Carlos Lito Mora, que llegó a Estados Unidos de vacaciones, ya se regresó a donde reside allá en California. Bueno, así que un día y una noche, como diría don Mario Ferretti, particularmente feliz, que agradecemos muy amable a Freddy Maldonado, a su tío Mario y a sus hijos como Lisbeth, una estupenda persona, además de gran cocinera, y en el caso de Mario, que está en una chamba, va a pasar a otra, y le deseamos lo mejor en su carrera para optar a ser ingeniero agrónomo. Así que, sigan adelante con esas imágenes. ¡Vamos! ¡Ale viejito, wow! ¡Dale todos! ¡Dale todos ! ¡Suscríbete al canal! 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 ya de ir a anotar aquí hasta la media vuelta ya lo frenaron, ahí ganó la escala el camarón de arriba salió y le decía oh muy bien la pierna y paró a este jugador que ya estaba fumando, atención se torna a la derecha, porque no lo se ha hecho a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha que está fumando con este carrizal mayor Buenas noches para todos con entrevistas para la posibilidad yo creo que es un partido bastante bonito vamos a jugar un equipo bien yo creo que es un partido yo digo que yo soy un partido yo me llamo a los tantos a los y los que están muy bien todos los que están muy bien están muy bien muy bien muy bien si dos no si dos tú tú lo tú yo sí Bueno, vamos a hacerle entrega de lo que habíamos platicado Eso le da más auge ¿Qué tal está interactuando? De fe, tú te reconoces rápido ¿No había ganado? No, yo porque miré que estabas queriendo compartir No, solo cuidándola para que estén en un juego Buenas noches para todos ustedes Es para que nos�en preparar este libro Y parte de la iniciativa de la Panacana de 1991 Y el tercer punto de vista Que nos queréis nombrarnos Y es para tener que actuar A 5 días de diciembre Como un año en quida Mujer esto a cabo gracias a todos como ministro y director de deportes a la comunidad nacional y canales de la comunidad. Es un placer enviarte el equipo lindo, beso y una gracia a los presidentes que está en el servicio de la comunidad. Gracias. 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 ¡Gracias!